Vamos a bailar el tema que nos dice Ese tema para los cholos les queda bien esta canción Borrachios y mujeriegos Solideros en Movimiento TV ¡Órale! Pa' mi cuidador de carros, ¿dónde estás chamaco? Me van a volar las llantas Borrachios y mujeriegos Como La Habana de San Luis Y a los cholos El Candelas El Güero y el Conejo Y el Bocinas hasta el cielo Parandero, Zambacho, Cucho, Nacho, Martín Oscar Parume, Preciona, Pucano, Pucano Adriana, Nicomara, Keo, Keito Todos los flexios Morrachios, Guti, Goxie, Morro Pesa, Coco, Pucana La Bola, Morro, Mase, La Telulco Parranderos, Somos, Parranderos, Estamos El Conejo Niño Perea, Banda, Sin Hombre, Gato Banda Masebele, Que Coñuelo, Oso Viní, Niñas, Quiles Los hombres contra las calas Ayaca, Sebele, Primo, Loco, Furia, Letal Chipomanía, Chino, Junior Con la triste decepción Viva la pandamera Osito Cholo Forever Rizeta Kondo, que hermosa Karencita Sayaka, Sebele, Puro Fantasma Organización SGT, Caguamo, Roger, Carty, Dalis Llegó el Mac de Niños Sin Amor Hermosas Limpere, Hermosas Mere Por tercera ocasión Pesejando a San Judita Sadeo, Dios los bendiga siempre Y el Santo Patrón San Judita Paco, Susana, Tocho, Morocho Maldita 16, Yair, Piri, Raita Sosco, Dos Palabras, Germán Arielito, Hueva, Hermosa, Marta y La Fortaleza Marta, Pikachu, Maldita de la Osa Hermanas Cortés Yo se lindaría Mi gran amor Doñita, Cheo Ojo, Ojo, Drán Nacional El sonido fantástico Te trago la chamarra de borrego Mi compadre el mandarina de la Osho. Niños con Dora Xocla, Huanca, Caca, Guerebe, Diablito, Toño, Miguel, Té el Espíritu, Abos, Pelos. Gato, momia, rojo, fugitivo en el parral. Los bandas de la Magdalena 77 Plus recordando su aniversario el chinito Jerry Jonas. Norberto, Mamre, Charol, Gordo, Ternura, Perigua. Manidosa. Niñas sin amor, niñas killer. Patrin Miller, Arielito. Patos, gomas, amanchito, locos, cojas, sonrisa, broma, chesma. Muñeco, pachucón, el zapalo del monte. Tres puntos del famoso pucio de los cholcos. ¡Bailenlo! Gallegón del Diablo, Wes, Fred, Charlie, Gris, Vania, Manolo, Zambita, Primo, Loco, Loga, Brocha, compadre 77 Plus, Chito, Jerry, Mola, Manfredo, Jonah, Vicky. Todos los padrotes, los lobos, botigas, el mono, el buggy, todos los lobos. ¡Bailenlo! Es de madrizas y desmadres. Niños sin amor, los mejores de las calles. Los niños sin amor, lo mejor de las calles, el bugger, el duele, Pichirilo, Galaca, Chayán, pequeño buggercito. Gracias. El famoso boogies, Checo, ñañas, Betín, Huichos, Chiqui, de Romania, San Machito, donde ponas va y toda la vida para el plasma. Oso, wherever, Chuy, Lulú, Bambino, Choppy, niños pobres. Barrandero, S.B. Le van a unir a San Pedro, Chito, Ángeles de la muerte. La van a de la Magdalena. Todos los cholos, por Everosito, Barrio, Cali. Pero van a ser más. La triple T, Chucho, Proilán, Sombra, Misa, Lupita, Guaji, Edgar, Yosey, Sayaka, Darki, Pichito, Ñazo, Gater, Moncho. Ahí está mi compad, El Güero. Tan lejos y tan cerca. La van allá en Houston, Texas. Chupando, chupando. Ay, güey, apúntele del otro lado. Ese güero. Canela, Conejo y el buen bocina. Y el buen bocina. Puro Pandasma, Houston, Tijuana, Yolo Cholco. Saludos a César, Pollo, Pedro, Arturo Pandasma. Ese congasa, Houston, ya lo vimos. Uy, yo córrela. Tú la amaba tanto. Las calas, Cbeleos, Sodano y Chucky. Tú de amor. Toda la parodia, San Pablo, Xochimiluaca. Territorio fantasma. Traigan más, Ángeles Galán, Chachemo, Yarrimau, Alex Beca. Por caudarme. Permiso de la Lupita, Bodoque, Nicole Canelo. Se desan. Papi, Vieles, Simba. Charly Martínez, Sonido Simba, Papi, Fieles, Simba, Concretas, Babi. Borrachio. Y Buqueriego. Ahí nos vemos.